¿Qué tal, animalitos de la creación? Soy yo, su amiga... Su amigable, Julio Esteban. Hoy es un día muy especial. Un momentito. Bueno... Ah... 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 Adiós. Ay, perdón, es que ya puse mi hotline. Bueno, les decía que hoy tenemos a un invitado internacional. Se trata de Fidel Islas, un cubanito. Y le voy a dar la bienvenida. Hola, compadre. Pásale. Ay, qué brusca. Ya estás como la canción esa de... Brusca, 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 algo barato. Ay, bueno, es un chistorín para romper el hielo. A ver, ¿cuál es tu pena? Pues mira, mi negro. Ay, ya lo vi. Yo no pierdo el tiempo. Además dije, ¿cuál es tu pena? Cuéntame, chaparrito, cuéntame. Pues nada, que se me fue mi negra. Mmm, me ataco. Se te fue tu negra, ¿pero por qué? Lo que pasa es que no tengo guaniquiqui. ¿Tú me copias? No, no, no. ¿Tú no me entiendes? No. Gano muy poquito, viejo. Ah, ¿y por qué se fue? No sé. Lo único que sé es que se fue con un turista ahí y un extranjero que dicen que es bailarín. ¿Pero cómo? Si en Cuba hay muy buenos bailarines. Sí, pero hay algunos que los traen de fuera. ¿Hay algunos que los traen de fuera? Ay, qué divino, pues con razón. Bueno, ¿qué pasó? ¿O qué se fue con el turista? Ay, pues al menos se hubiera ido con el vagamón. Es más divertido. Ay, bueno, es un chistorín, perdóname, Fidelito. Es que anda de un chispín. Oye, gordo, ¿y la dejaste ir? ¿La dejaste ir así, mamá? ¿No le dijiste nada al turista? No. Se la tuve que dejar ir. Ay, como no estuve ahí. Bueno, pero no te preocupes. Mira, deja que ella reflexione. Dale champú. ¿Champú? Pues eso es lo que dio el turista. Champú, desodorante, escarzoncito, unos ajustadores. Bueno, ¿y qué leyó ella? Pues ella no tiene nada. Lo único que tiene ahí es un suéter de silao. ¿De silao o Guanajuato? ¿O de dónde o qué? Nada, viejo. Tú no me entiendes que estoy pasmado. Estoy desolado. Y yo estoy de tu lado. No te preocupes. No te preocupes. Escucha lo que te voy a decir. Fidelidad la puedes encontrar en los lugares comunismo de Tehuantepec. Piensa que todavía te queda una negra. No te escapes en balsas promesas. Y nada de nada. Piensa en qué Florida es la vida. Olvídate de ella. Es una superficial. Una vana. Si quieres escapar, pues Castro lo sabrá. Y bueno, amigos, yo me despido con un mensaje de optimismo. Si se te va tu tortita cubana, comete unos tacos de machitos. Y recuerda que yo te deseo mucho, periódicamente. Y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Y te mando todo, todo lo que me sobra.